La Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo escuchó durante dos jornadas aquí en Miami a víctimas y a testigos de violaciones de los derechos humanos en la isla desde 1959. Más de 30 testimonios fueron escuchados por el panel, integrado por defensores de derechos humanos de varios países. Daniel Benítez nos tiene el informe. Yo culpo al Estado castrista de la muerte de mi madre y del confinamiento de más de 5.000 mujeres en las condiciones más infrahumanas, crueles e inmisericordias que haya visto jamás nuestra América Latina. El régimen sigue asesinando mediante ejecuciones extrajudiciales. Durante varias horas, más de 20 víctimas de la represión de la dictadura comunista cubana denunciaron ante la Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo los asesinatos, represión y crueldad del régimen. No se trata de un Estado totalitario, se trata de un régimen que impone el terrorismo estatal contra todos y cada uno de sus ciudadanos. Ante el panel conformado por 10 defensores y activistas de derechos humanos de igual número de países se escucharon casos de tortura, persecución religiosa y racial y también horribles crímenes como el cometido contra el remolcador 13 de marzo. Destruirte el alma, doblegar tu espíritu, humillarte, convertirte en casi un animal. Con estas audiencias, la primera de ellas el pasado sábado en el Ayuntamiento de Miami la Comisión prevé conformar expedientes que puedan ser presentados ante tribunales internacionales lo más rápido posible. Los vamos a llamar a comparecer a todos estos responsables. Sabemos que además de responsables son cobardes y que probablemente no vengan pero eso no importa, van a ser juzgados y estos expedientes los vamos a llevar a tribunales existentes el día de hoy. Ya han tenido reuniones con foros internacionales, con el secretario general de la OEA, con fiscales de los tribunales internacionales. Están haciendo una labor de contactar, de investigar. Las próximas presentaciones de casos se realizarán en el venidero mes de agosto. Para América Noticias informó Daniel Benítez. Gracias. 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 Gracias.